Bienvenidos a este nuevo caso práctico para EGX 350. En esta ocasión lo que vamos a grabar es un collar para mascotas, completamente para el perro. La principal dificultad con la que nos vamos a encontrar es que la superficie que está destinada para albergar el nombre o número de teléfono del propietario está ligeramente curva y además presenta el inconveniente de que tenemos por medio unos eslabones que son los que se encargan de sujetar esta placa. Esto significa que no vamos a poder utilizar la lámina antideslizante que se incluye con la EGX 350 y que habéis visto hasta ahora y que principalmente sirve para inmovilizar en el área de trabajo de la máquina materiales que sean planos. En este caso vamos a tener que utilizar lo que sería la mordaza opcional ZV23C, que es la que os vamos a enseñar ahora. La mordaza ZV23C es un accesorio opcional que nos permitirá inmovilizar aquellos objetos irregulares. Incluye diferentes tipos de elementos, la mordaza propiamente dicha, que se abre y se cierra mediante un tornillo descentrado y sobre la cual observaremos cuatro pivotes. Sobre estos cuatro pivotes podemos montar dos juegos de galgas diferentes, uno grande y otro pequeño. Estos juegos de galgas pueden ser posicionados de forma diferente. Permitiéndonos adaptar las formas de las galgas al objeto que queramos grabar, para poderlo inmovilizar con mayor comodidad. Por ejemplo, en el caso de las galgas de menor tamaño, podemos inmovilizar objetos como bolígrafos. Se incluyen además cuatro tornillos de color negro para poder montar la galga sobre la eje X350. Un plano esquemático nos mostrará las diferentes posibilidades que nos ofrece la ZV23C. Para montar la mordaza, extraeremos previamente la mesa de trabajo, liberándola de sus cuatro puntos de sujeción que vienen atornillados. Una vez realizada esta operación, colocaremos la mordaza, haciendo coincidir sus orificios con algunos de los que presenta la eje X350. Atornillaremos la mordaza, haciendo primero hincapié en los tornillos que quedan posicionados diagonalmente, para finalmente realizar la misma operación con los tornillos restantes. Llegados a este punto, colocaremos las galgas. En este caso, vamos a utilizar las de mayor longitud. Ha llegado el momento de inmovilizar el collar de nuestra mascota. Ya tenemos instalada la mordaza en la unidad, y no tan solo eso, sino que además hemos colocado la cadena para nuestra mascota, en este caso nuestro perro, de tal manera que ahora lo único que nos queda es colocar el punto de origen en el plano horizontal, es decir, XY. No lo haremos en el punto de origen en Z, puesto que vamos a aprovechar la función de Z automático de la eje X350. En este caso, trabajaremos con una punta de diamante. Vamos a realizar los ajustes. Tomaremos las dimensiones con una regla de forma horizontal. También lo haremos verticalmente. No intentaremos adaptar la regla a la curvatura de la placa. Anotaremos las dimensiones en una hoja de papel. Colocaremos el collar de 4.36 milímetros. Lo apretaremos con las llaves de la eje X350. A continuación, enroscaremos el collar dorado en la parte superior del ZAL. Introduciremos la punta de diamante, dejándola asomar aproximadamente un centímetro. La inmovilizaremos con el destornillador hexagonal. Nos aseguraremos que el nivelador del cabezal está en la posición 1. De esta forma, el cabezal actuará como un amortiguador. Desplazaremos el cabezal con las teclas de movimiento. Y localizaremos el centro, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, apoyándonos en la regla. Validaremos esta posición como punto de origen en el plano horizontal, presionando la tecla XY Origin Set y validando la posición con la tecla Enter. Asimismo, nos aseguraremos en el menú others de que las revoluciones están desactivadas, puesto que vamos a grabar con una punta de diamante. También, validaremos la opción Control de Z automático, la cual activaremos seleccionando la opción ON y validándola con Enter. Nos aparecerá un mensaje para que nos aseguremos de que el cabezal está en la posición 1 o 2. También, estableceremos una distancia de seguridad para desplazamiento de la herramienta de un lado a otro sin grabar en unos dos tospos. Ya hemos situado el punto de origen en el plano horizontal de la máquina, haciéndolo coincidir justo con la mitad de la chapa que queremos grabar del collar del perro. Asimismo, hemos situado el cabezal en la posición número 1, lo que permite que pueda bascular, haciendo que éste actúe como si fuera el amortiguador de un coche y se pueda adaptar a las diferentes irregularidades de la superficie de grabado que queramos grabar. También, nos hemos encargado de desactivar la rotación, puesto que vamos a utilizar una punta de diamante y vamos a rayar. Asimismo, ya como último paso, hemos situado el punto de origen en Z en modo automático, de tal manera que sea la propia máquina la que determine por contacto donde empieza la superficie a grabar. Ahora tan solo queda diseñar el texto. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a realizar el diseño. Arrancaremos Roland Engrave Studio, que es el programa que se incluye con la eje X350. Y crearemos un archivo nuevo. Nada más crear el archivo, tenemos que dar las dimensiones, en este caso, de nuestra placa. Tomamos el papelito que habíamos escrito anteriormente con las dimensiones de la chapita y damos su ancho. Recordad que en este caso es el ancho en horizontal, no es el adaptado a la curvatura, sino el que nos quepa dentro de un marco horizontal. Y el alto, que en este caso ya coincide, son 15 milímetros. Damos un grosor. Aquí el grosor, en este caso, no es del todo determinante, en el sentido de que tampoco vamos a hacer una excesiva profundidad. Vamos a utilizar una punta de diamante para hacer el texto sobre la plaquita. Y en este caso, aunque no concuerde con la realidad, pero 30 milímetros ya nos va bien, por la sencilla razón, insisto, de que no vamos a comer material. El punto de origen lo dejamos en el centro. Recordad que en la propia máquina también hemos situado el punto de origen justo en el centro de la plaquita. Y damos a aceptar. En esta ocasión, en lugar de irnos al menú dibujar texto, que es este icono, nos vamos a ir al menú dibujar texto dentro del cuadrado de un vector. Probablemente os preguntaréis cómo lo vamos a utilizar si aquí no tenemos dibujado ningún tipo de rectángulo o algo en el cual podamos inscribir el texto. Cuando no tenemos nada y utilizamos esta opción, lo que va a suceder es que el texto se va a adaptar, en este caso, al área de trabajo. Ahora simplemente vamos a escribir el nombre del perro. En este caso es una perra, es un labrador. Es mi mascota. Y vamos a seleccionar un tipo de fuente. Por ejemplo, no. Mejor una óptima de cinco líneas. Y hacemos aplicar. Y cerrar. Ya tenemos en este caso el texto adaptado al área de trabajo que hemos introducido. Y en este caso es un texto formado a base de líneas de trazo. Ahora simplemente nos iremos al menú de cálculo de trayectorias de herramientas y lo inmovilizaremos con el icono Chincheta provisionalmente para trabajar de una forma más cómoda. Antes que nada entraremos en el apartado de configuración de material y le daremos una distancia de desplazamiento respecto a la superficie de unos cinco centímetros. Esto es para que la herramienta cada vez que tenga que trasladarse o moverse de un lugar a otro sin grabar suba cinco centímetros. Es una distancia que es bastante amplia pero lo hago expresamente simplemente porque como estamos grabando algo que tiene una forma de curvatura de esta manera más seguro o por lo menos tomo una medida de seguridad para que la herramienta no colapse contra la parte más alta de la curvatura de la superficie que está curvada cuando estemos grabando por ejemplo en la parte más baja. Hacemos aceptar y nos vamos a calcular la trayectoria de herramienta en este caso seleccionamos la herramienta por defecto esta ya me va bien lo que vamos a utilizar es una punta de diamante de 120 grados en caso de que no coincidiera la herramienta con la que vamos a utilizar simplemente entramos en el menú de selección y la seleccionamos en este caso insisto esta ya nos va bien en profundidad vamos a dejar 0.8 creo que es una profundidad idónea de todas maneras recordad siempre de que en el caso de que el texto no apareciera lo suficientemente marcado si por lo que fuera necesitamos enviar un segundo grabado encima del primero no hay problema siempre y cuando no movamos el material es decir no se trata de sacar en este caso la plaquita comprobarla y volverla a colocar no no es decir si ya visualmente vemos que no ha marcado suficiente pues siempre podemos enviar una segunda pasada de grabado si no movemos la primera lo normal es que con una sola pasada ya todo vaya bien pero a veces pues el parámetro que nosotros podemos seleccionar aquí igual no es el idóneo y los damos cuenta a posteriori en lugar de seleccionar relleno voy a seleccionar contorno puesto que lo que vamos a grabar aquí aunque visualmente pueda aparentar que tiene un relleno en realidad no lo tiene son líneas que se van a producir tanto si seleccionamos la opción rellenar como contornear en este caso vamos a seleccionar contornear hacemos el cálculo de recorrido de herramienta se nos confirma que ya se ha realizado puesto que lo vemos en pantalla incluso si queremos podríamos hacer una simulación en pantalla no va a ser el caso lo vamos a enviar ya directamente y como ya lo tenemos calculado lo que vamos a hacer ahora es mandar la trayectoria de herramienta a mano lo vamos a ver Finalizado el trabajo, desplazamos el cabezal seleccionando la opción View. Ya ha finalizado el trabajo, ahora simplemente sólo queda abrir la zapadera y recoger en este caso la chatita ya acabada. ¡Suscríbete al canal!